Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó ¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah ya sé cómo asegurarme de que tendría muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero ¿Cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó ¿Le debo 100 monedas de aceite de oliva? Entonces el administrador le dijo Toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente ¿Cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas. Le dijo El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que lo rodea. Aquí está la lección. Debemos usar los recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces cuando esas posesiones se acaben ellos nos darán la bienvenida a un hogar eterno. Si somos fieles en las cosas pequeñas seremos fieles en las grandes, pero si somos deshonestos en las cosas pequeñas no actuaremos con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no somos confiables con las riquezas mundanas, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no somos fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se nos debería confiar lo que es de nosotros? Nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. La parábola del mayordomo injusto. También conocida como parábola del mayordomo penitente o parábola del administrador infiel. Es una parábola que Jesús contó a las personas y a sus discípulos que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Es la historia sobre un mayordomo que está a punto de perder su trabajo, es decir, de ser despedido. Y entonces se gana el favor de los deudores de su amo, perdonándoles algunas de las deudas. Esta parábola a primera vista, pues parece aceptar un comportamiento deshonesto. Parece una cuestión un poco compleja cuando tratamos de analizar esta parábola. Así que entendamos parte por parte. Pues cada vez que leemos esta parábola surgen muchas preguntas. Vamos a entender la interpretación que le han dado muchos estudiosos de la palabra a esta parábola. Por ejemplo, William Tilded, que era un reformador inglés, enfatiza en esta parábola la doctrina de la justificación por la fe. ¿Y qué es esto? Bueno, pues él dice que en una propia parábola que él escribió llamada Malvado Administrador en 1528. Él hace una exposición basada en las enseñanzas de Martín Lutero. William Tilded menciona que el resultado de una fe puesta en Jesucristo produce buenas obras. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios, el resultado será producir buenas obras. Esto es a lo que Tindel llama la justificación por la fe. También señaló que el mayordomo no fue alabado por Jesús por su conducta, sino que simplemente le proporcionó un ejemplo de la sabiduría y la diligencia de un modo que nosotros, con la justicia que tenemos en Dios, deberíamos de ser tan diligentes para proveer nuestras almas, nuestra vida y nuestros recursos como lo es la persona injusta que provee para su cuerpo. John MacArthur le da una interpretación un poco distinta, pues él señala que ambas personas, tanto el jefe que contrata al mayordomo injusto e infiel, eran personas malas. Es decir, personas cuyo corazón era pecaminoso. Y aquí no se admira la astucia de los villanos, la astucia de las malas personas, sino lo que se resalta aquí en esta parábola es la astucia del mayordomo malo para así animar a los creyentes, es decir, a los hijos de la luz, actuar de una forma diligente con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, para que con estos recursos que Dios nos ha dado podamos llevar a pecadores a la salvación. Al leer esta parábola surgen muchas dudas. Una de ellas es, ¿cómo es posible que se admire a una persona que no actuó de forma correcta? Este mayordomo no hacía bien su tarea. Perjudicaba con sus acciones a otras personas. Él solamente buscaba lo suyo propio. Es decir, que lo que ganaba se lo quedaba para él. Era una persona deshonesta que solamente buscaba satisfacer sus propios deseos. Si continuamos leyendo esta parábola surgirán otras interrogantes como, ¿será que se nos aconseja usar los bienes que Dios nos ha dado para así ganar amigos y para solidarizarnos, para compartir, para ayudar? ¿Es posible que esta pregunta esté relacionada con ejercer una buena mayordomía de los bienes que están a nuestro alcance? Al continuar con la lectura queda claro lo siguiente. El que es honrado en lo poco, también será honrado en lo mucho. Y la pregunta es, ¿se puede servir a Dios ya las riquezas? Pues la respuesta es muy clara, no se puede. Ya quedó muy claro que este mayordomo astuto se servía a él mismo. Lo que él realizaba era para provecho propio. Él pensaba en el futuro, sí, pero de él mismo. Y el centro era su propia persona. No era honrado y sus acciones solamente lo beneficiaban a él. Pero lo malo es que perjudicaba a otras personas. Y este es un ejemplo, una enseñanza que se nos hace a nosotros como cristianos, cuando nos alejamos de las enseñanzas, de la ética cristiana, de la justicia de Dios. Jesús nos dice que debemos de tener una buena mayordomía de las pocas o muchas riquezas en este mundo que él nos ha dado para que administremos. Jesús les enseñó esta parábola a sus discípulos para enseñarle a ellos a usar las riquezas para cumplir con los propósitos del reino. Esa es la enseñanza principal de esta parábola. Saber cómo administrar los recursos y las riquezas para los propósitos del reino de los cielos. En aquellos tiempos, la gente acaudalada, es decir, con mucho dinero, contrataba mayordomos o administradores para que se hicieran cargo de sus propiedades. Un claro ejemplo es Potiphar, que contrató a José para administrar su casa. Asimismo, lo vemos con el patriarca Abraham, que tenía un mayordomo a cargo de todas sus posiciones. Fue este mismo mayordomo el que realizó el viaje a Arán para encontrarle una novia a Isaac, el hijo de Abraham. El rey David también tenía mayordomos, estos los encontramos en Primera de Corintios 28, que estaban a cargo de todas las posesiones del rey, incluidos sus hijos. En esta parábola del mayordomo infiel, era culpable de malversación y aprobación indebida de los fondos que malgastó de su jefe. Por ello es que su amo lo llama y le dice, ¿Qué es esto que escucho acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. En un inicio de esta parábola vemos que el hombre rico le dice a su mayordomo que era irresponsable e infiel. Y la consecuencia de esto fue que lo despidió. Pero también había llegado el tiempo de rendir cuentas de su trabajo. Y como él era el único habilitado, pues tenía la sortija con el sello real de su jefe, en vez de preparar un estado financiero, decidió actuar conforme a la ley del mundo. Es decir, la ley de la supervivencia. Desgraciadamente, hoy en día hay muchas personas como él. No se arrepintió, ni sintió pesar ni remordimientos por sus acciones. Era un estafador, calificado como inteligente de acuerdo con los principios de la sociedad. No tenía ninguna preparación para otro trabajo y pues su edad probablemente no le favorecía. Era demasiado orgulloso para ser un mendigo y no se avergonzaba de su deshonestidad. Por lo que decidió llamar a los demás deudores de su amo y comenzó a hacer cuentas con ellos. Así él arregló cuentas con los deudores para que le debieran a su amo solamente la mitad. Hizo lo mismo con el segundo deudor. No sabemos por qué al segundo no le concedió el mismo beneficio que al primero, pero la cuestión es que a este también le hizo un descuento. El hombre rico que era el jefe de este mayordomo lo alabó por haber actuado sagazmente. Cuando oyó que su empleado había hecho así. Aparentemente aquel hombre se había hecho rico utilizando la misma clase de principios que su mayordomo estafador. Reconoció que su empleado había actuado con astucia, es decir, de manera corrupta, muy probablemente igual que esta persona rica. ¿En qué sentido? Bueno, de acuerdo con los principios vigentes en el sistema del mundo. Este mismo mundo que odia la ley de Jesucristo y que continúa elaborando sus propios principios. Hay una ley no escrita pero igualmente vigente que reconoce que cada uno va a los suyos y se preocupa solamente por sus propios intereses. Por eso aquel jefe, aquel rico es que elogió a su mayordomo por una sabiduría humana que puso en práctica en los tratos humanos y comerciales para sacar beneficio de uno mismo. La afirmación más sorprendente de esta enseñanza es la relación del creyente con las riquezas del mundo. El dinero no es malo para nada, simplemente es algo amoral, es decir, el amor al dinero, eso sí que es una raíz de todos los males. Para nosotros los creyentes el dinero va más allá de un valor material y debe de tener un carácter espiritual. Jesús dijo que deberíamos de acumular tesoros en el cielo, es decir, que debemos de ser sabios e invertir utilizando nuestro dinero para generar ganancias en su reino, el reino de los cielos. Es decir, las riquezas tienen que ser un medio, ser utilizados para invertir en el reino de los cielos. Es decir, para la obra misionera y extender el reino de Dios. Para la salvación de los perdidos, para alcanzar a más personas a través de las riquezas que Dios nos ha dado a administrar. Debemos dar nuestras ofrendas en las sucursales del reino de los cielos, es decir, invertir en los bancos celestiales. ¿Y cuáles son estas sucursales de los bancos celestiales? Pues son las viudas, los huérfanos, los pobres, los presos, los enfermos, los ancianos y cualquier persona que necesite ser alcanzada para el reino de los cielos. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo, ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego preguntó al segundo, ¿Y tú cuánto debes? Cien bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, Toma tu factura y escribe ochenta. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a Dios. Gracias por ver el video. 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 Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.